Pocas familias reales han sabido despertar tanta admiración como la británica y parte de la culpa la tiene el morbo. Infidelidades, racismo, accidentes, bulimia. Estos son algunas de las polémicas más sonadas a las que ha tenido que hacer frente la reina Isabel II en su eterno mandato. La reina Isabel II cumple hoy 95 años. Podría decirse que la familia real británica vuelve a estar de actualidad, pero lo suyo no es ser noticia. Es no saber abandonar el foco mediático. Tras 68 años al frente de la corona, poco deseará más la monarca que dejar de copar titulares en lo que parece la invocación de su famoso Anasorribilis. Aquel 1992 en el que se le juntaron los fracasos matrimoniales de tres de sus hijos, con sus respectivos escándalos. No es un año que recordaré con dilatado placer, confirmó entonces, en el discurso que celebraba sus 40 años en el trono. Acusaciones de racismo, infidelidades, excesos, fetichismos, divorcios. Isabel II ha tenido que hacer frente a numerosas polémicas durante su mandato, con todo lo que ello conlleva en un mundo en el que tienen prohibido hasta jugar al monopoli. Para goce del público, muchos de estos escándalos han vuelto a ver la luz a través de las tramas de The Crown, aunque el último varapalo ha sido sin duda la muerte de su marido Felipe de Edimburgo a los 99 años, quien, por cierto, tampoco se libra de esta lista. Felipe de Edimburgo al volante nos regalaron momentos de complicidad pero también algún que otro titular. El último en 2019, cuando el duque de Edimburgo se vio envuelto en un aparatoso accidente de tráfico. Su todoterreno y el vehículo en el que viajaban otras dos mujeres con un bebé colisionaron y, aunque no hubo grandes daños ni se depuraron responsabilidades, la opinión pública se cebó con el hecho de que el monarca siguiera conduciendo a los 97 años. Entregó su carné poco después. Dueño de un sentido del humor que muchas veces cruzaba la línea, para la historia también quedan numerosos comentarios racistas y os quedáis en China mucho más se os acabarán rasgando los ojos y sexistas, así como algún que otro rumor de infidelidad. Pero si alguien abrió el melón del racismo, fue sin duda Meghan Markle. Desde que llegó a la realeza, las polémicas y desafíos al protocolo han estado presentes, una supuesta mala relación con Kate Middleton, problemas con su hermanastra y su padre, enfrentamientos con los tabloides británicos, la reforma con dinero público de Fragmore Cottage donde finalmente no se mudaron. Meghan Markle ha sido Diana constante de ataques y se le acusa de haber llevado al matrimonio a abandonar la familia real. El último bombazo ha sido la entrevista que concedieron a Oprah, donde reveló que no quería seguir viviendo y que en la familia real estaban preocupados por cómo de oscura sería la piel de Archie. Parece que el comentario pudo venir de la princesa Ana los excesos del príncipe Harry. Antes de ser uno de los solteros más deseados del mundo, el príncipe Harry ya ostentaba el título de nieto problemático. Pasó un día en rehabilitación, en calidad de visitante, tras salir a la luz sus fiestas con exceso de alcohol y marihuana. Años después, DeSan publicó unas imágenes del príncipe desnudo en Las Vegas. Sin embargo, fue su foto disfrazado portando una esvástica la que dio la vuelta al mundo junto al titular Harry el nazi. Pidió perdón. Ha hablado numerosas veces de la presión que vivió tras la muerte de su madre. Un largo camino al que ahora se suma la mala situación que atraviesa la relación con su hermano. La tragedia conspiraciones aparte ponía el broche a un matrimonio infeliz transformado en un divorcio polémico. En una entrevista a la BBC en 1995, Diana sacó a relucir todo el sufrimiento acumulado. Declaraciones tan impactantes como el acoso que sufría por parte de la prensa, como Carlos le pidió el divorcio, las infidelidades de su marido, sus problemas con la bulimia o su propia infidelidad con su instructor de montar a caballo James Hewitt, a quien se le llegó a atribuir la paternidad de Harry. La infidelidad de Carlos y Camila han bien conocido como Tampa Angate, el mundo entero fue testigo de un amor, no tan, secreto convertido en escándalo. En una conversación filtrada entre la actual duquesa de Cornualles y el heredero al trono, él afirmó que deseaba ser el Tampax de Camila. Fue solo la anécdota de una infidelidad que habría surgido a los cinco años de su boda y de la que Diana llegó a afirmar éramos tres en ese matrimonio, así que estaba un poco abarrotado. Gracias por ver el video.